Con un acto cívico que tuvo la participación de los empleados de la cooperativa, donde hubo música, bailes típicos y las palabras de las principales autoridades de la organización, Copia Alianza RL comenzó la celebración del 195 aniversario de la independencia de nuestro país. En los aniversarios de la independencia, pues sin duda alguna es parte de nuestra responsabilidad aportar en la parte empresarial, en la parte como empresa, pero también recordar nuestra historia, recordar las cosas buenas que han pasado en este país. Y bueno, parte de eso es nuestra proclama independencia y bueno, celebrarla todos los años para nosotros es un honor, es un gusto y es reiterar, recordar esas cosas buenas y saber que tenemos que seguir. Esta actividad fue organizada por los mismos funcionarios de la cooperativa que trabajan muy fuerte para tener un acto de gran nivel. No solamente se vive la fiesta patria, sino más bien se vive una fiesta en la cual nos permite integrar a la gente, integrar a las personas, integrar a la comunidad, integrar al asociado en esta celebración de la semana cívica. Desde nuestros espacios, construyendo esa patria, que tenemos una responsabilidad todos los días, en el momento de levantarnos y hacer que Costa Rica sea cada día mejor y bueno, hoy estamos celebrando estos 195 años de este acto histórico importantísimo como fue la independencia. Para las autoridades de Coppelianza, este es un mensaje que envía la cooperativa que busca el desarrollo del país desde hace 45 años. Eso es lo que hemos tratado de hacer, prácticamente lo que hemos venido haciendo es estar muy ligados con las comunidades y eso es, estos 45 años de Coppelianza, eso es lo que ha hecho la cooperativa, es estar siempre presente en las comunidades y decirle presente al asociado siempre. Sí, claro, esto es un tema que la oficina de San Isidro lo organiza, es un tema que ellos anoche, que yo andaba por acá, tarde de la noche estaban organizando acá el parqueo, fuera de horas de trabajo y pues es parte de ese compromiso de poder sentirse contentos de estar en esta patria y bueno, los compañeros de la sucursal son los que organizan siempre todos los años. La cooperativa de todos celebra el 195 aniversario de nuestra independencia.